Sobra tiempo cuando tú te vas Siento el viento que arrebatas Y más sentimientos que carecen de hablar Los momentos que no vimos llegar Y no encuentro la razón para no estar divagando en ti No merezco en el fin un adiós Cuentos muertos que te dejan sin voz Y no encuentro la razón Para no estar divagando en ti Y no sé qué situación Pueda inventar Para evitarte Y no encuentro la razón Para no estar Divagando en ti Y no sé qué situación Pueda inventar Para evitarte Sobra tiempo Cuando tú te vas Sobra tiempo Cuando tú te vas Sobra tiempo Cuando tú te vas Sobra tiempo Cuando tú te vas